...han quedado los comerciantes que trabajan en el lugar. Jaela Gosles logró entrevistar a quienes vivieron este terrible momento de angustia. Muchos de ellos sienten que el 17 de febrero fue su nueva fecha de nacimiento. ¡Viva la ciudad! Todas buscan encontrar debajo de esta masa de agua, carbón y tierra, algo que les devuelva al menos un poco de los más de 10.000 dólares invertidos para la campaña escolar 2012. Algo que les devuelva los años de sacrificio y lucha por conseguir el tan anciano negocio propio en lo que fue inicialmente una cochera y que 10 años después fue transformada con algunas calaminas y ladrillos en la novedosa galería del Girón Andahuayla. ¡Viva la notamos! El veneno hecho oro acompañado de fuego se tragó en cuestión de segundos toda la campaña escolar enfrentando a dos galerías a muerte. Mientras que en la galería La Cochera se estima que perdieron cerca de un millón de dólares en la galería vecina llamada Andahuayla, las pérdidas sobrepasan los 2 millones. No, no es que se hubiera quemado, pero sí se ha mojado y se ha malogrado la mercadería. Al volver, el testimonio exclusivo de los heridos, los héroes anónimos, y el lamento de los comerciantes que lo perdieron todo en el infierno de La Cochera.